¿Qué es el golpe de calor y cómo lo podemos prevenir? Bien, primero medimos lo que es una ola de calor. Una ola de calor son temperaturas constantes, más de tres días, con unos umbrales que para la provincia de Mendoza es 20,6 de mínima, 35 de máxima. Si nos pasamos esos umbrales para arriba, tenemos una ola de calor. ¿Eso qué provoca? Provoca una deshidratación más rápido en el cuerpo, una sudoración más rápida, una sequedad en la piel, que a eso le llamamos golpe de calor. La piel se enrojece, ¿sí? Podemos tener o no sudoración, podemos tener la piel seca porque ya no está hidratada, podemos tener mareo, podemos... En los dos grupos vegetarios que más se presentan es los menores, los menores de 5 años y los mayores de 65. Entonces, para prevenir eso, lo principal, primordial, hidratarse. Nosotros tenemos que hidratarnos por más que no tengamos sed. Y a los menores de 5, hidratarlos constantemente y a los mayores también. Ofrecerles nosotros que se hidraten, ofrecerles líquidos, agua, poca azúcar, mucha fruta y después la manera de vestir, liviano, estar en un lugar fresco y a toda, a toda la población tratar de no hacer ejercicio físico al menos desde las 10, 11 de la mañana a las 16.